¡Eso! ¡Eso! ¡Esta es mi cumbia! ¡Poder! ¡Vuelve! ¡Porque la historia continúa! ¡Samiro Alcides! ¡La nueva! ¡Ranza! ¡O sea! ¡Wow! Te extraño tanto amor, morenita de mi vida No sé qué hacer sin ti, te quiero cariño Ayer cuando te vi, con otro amorcito No sabes por tu amor, me duele vida a mi ya Lloro porque te perdí, flotita de mi corazón Te recuerdo y te extraño, no sé qué ser así Lloro porque te perdí, siento que te vas Te recuerdo y te extraño, morenita de mi amor ¡Cumbia! 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 ¡La cumbia letal! ¡La nueva! ¡Raza! ¡Epa! 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 ¡Samos! Te extraño tanto amor, morenita de mi vida No sé qué hacer sin ti, te quiero cariñito Ayer cuando te vi, ayer cuando te vi, con otro amorcito No sabes por tu amor, me duele vida a mi ya Lloro porque te perdí, flotita de mi corazón Te recuerdo y te extraño, no sé qué serás sin ti Lloro porque te perdí, siento que te vas Te recuerdo y te extraño, morenita de mi amor Falla, 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 falla chiquita Falla, falla chiquita, falla, esa es mi falla Tómate Mi cumbia family manita, Elena Como te extraño Lloro porque te perdí, florcita en mi corazón Te recuerdo y te extraño, no sé que sea así Lloro porque te perdí, siento que te vas Te recuerdo y te extraño, morrita en mi amor Por siempre y para siempre Samiro Alcides La nueva Ransa Y la palma está arriba Hey, hey, la palma está arriba Hey, hey Esta es la cumbia La cumbia lenta Eso sí, eso sí, eso sí La nueva Rasa